Prepárense viejitos pascuero porque el comercio estima que este será el fin de semana con mayor flujo en las compras navideñas. La mayoría de las grandes tiendas reforzó su personal calculando una alta demanda. Muchas de las tiendas han anunciado también remates en los precios con hasta 40% de descuento. Si no quieren, sin embargo, entrar a un mall, les vamos a contar dónde y a qué precios pueden comprar. ¿Dónde, cuándo y cuánto cuesta? Esas son las preguntas clave para el último fin de semana previo a la Navidad. La cuenta regresiva casó a varios atrasados que deberán comprar entre aglomeraciones y calor. Tenemos que seguir. Todavía nos falta para los más grandes, pero los niños ya están listos. Sí, me falta un montón, mi familia, mi hija, amistades, así que imagínense, ahí estoy un poco atrasada en los regalos. Por eso buscamos alternativas. El fin de semana puede completar la lista del viejito pascuero sin hacer largas filas y ni siquiera ingresar a un mall. Vicuña Maquena 1262 ha abierto el sábado de 10 a 18 horas y el domingo de 11 a 17. Stock de muñecas, bicicletas, autos, entre otros, pero con un sello especial, prometen durar más de una Navidad. Dicen que resisten el trato de cuidado tan propio de muchos niños. Para los niños que son un poquito bruscos, tenemos todos estos productos y no solamente estos, sino que muchos más, son todos productos americanos, de buena calidad y muy resistentes. El helicóptero costaba 79 mil pesos y el fin de semana su precio será 29 mil 990. El autocontrol remoto que resiste patadas y pisotones cuesta 14 mil pesos. Siguiendo por Vicuña Maquena, pero cambiando de comuna, en San Joaquín, frente al metro Rodrigo de Araya, Rafael Muñoz asegura rebajar los precios para quienes lo visiten el fin de semana, avisando que vieron su tienda en esta nota el sábado desde las 10 y el domingo a partir de las 11. Miles de productos de computación, tablet, telefonía, un 20% de descuento extra al precio ya rebajado, bajo el costo. Y en algunos productos puntuales de juguetería, tenemos también un 20% de extras. El fin de semana también habrá ofertas en Maipú, en Avenida Santa Adela, muy próxima al Camino Lonquén, rematan muñecas, autos y otros juguetes que con descuento aplicado pueden llegar incluso a los 7 mil pesos. Todos sus autos están con un 65 o 70% de descuento sobre el precio de venta público que está marcado en las mismas cajas. Niñita, toda la línea Steffi, que también es bastante conocida y que sale mucho en televisión, toda la línea está con un 65 o 70% de descuento. Abrirán sus puertas a las 9 y cerrarán a las 7 de la tarde. Anuncian un cariñito especial del 15% durante el fin de semana para quienes los visiten, evitando las filas del comercio tradicional, que así lucía a las 6 de la tarde. Hora pic de ventas y aglomeraciones en el barrio Meigs, por eso algunos locatarios se trasladaron a Ñuñoa, ya le dicen el nuevo Meigs, a este local que promete menos multitud y menos calor, pero la misma variedad de productos. Tenemos bastante buenos productos, bastante variedad de precios y de artículos, que están llegando cada día. Una apuesta por aumentar las ventas, que funcionará el fin de semana en horario continuado. El comercio se prepara para rematar los juguetes en stock y vaciar las bodegas. Es una oportunidad para todos los pascueros atrasados, que con un poco de suerte podrán hallar el regalo deseado y de paso ahorrarse algunos pesos.